¿Qué transe hijo? Esta les voy a hacer el unboxing de una película que acabé de comprar en Best Boy Que aprovechando la promoción a mitad de precio, la de Prometheus La edición que tiene el 3D Como ven aquí dice que tiene 7 horas extra de material Eso la verdad me gusta, me gusta que pongan cosas diferentes No, para no quedarme con la misma historia porque yo soy de los que siempre con más Y a mi me encanta que le agreguen cosas a los discos de las películas Para resolver mis preguntas Como pueden ver es casi igual que la otra portada Pero este se veía muy común Lo normal pues, lo único diferente es lo que hice 3D y lo del material incluido Ya lo demás normal, típico de cualquier película Sí, miren aquí están los discos, el Blu-Ray 3D Como ya había dicho en videos anteriores, me gusta que se vean los discos con portada buena Está chido, así el tipo como sin fondo me gusta, sí, la orilla Como ya está, se ve más grande Este, oh también está chido el del Blu-Ray, eh Chida la nave Este me gusta, está chida la nave Bueno, este no lo puedo abrir, me da miedo romperlo Este lo que me imagino ha de ser el de... Ah, es el DVD, pensé que era el material extra Este es el de DVD y este es el de material extra No me había fijado que este era Se ve chido, me encantan los discos así Lo que me encantan Y la forma de... para que se abra como tipo libro, me gusta Y este tiene una forma muy particular de tenerlo Diseño único que no he visto yo en otros No he visto en otros, la verdad, una forma... De libros sí, como de transforme y esas que tengo Pero así, de este modelo no La verdad, esto ahorita único Que yo he visto No sé si hayan más, si es que estoy equivocado La verdad, no la he visto Y muchos me han dicho que está Pero la verdad, vale mucho la pena ver Que está muy llamativa, está chido los efectos Y por ahí me dijeron que el 3D también está chido Dije, pues a qué calarla, a ver qué tal le sale Sale esta película Ya no voy a juzgar las películas Ya nada más digo que se me hace chida Ya si las critico es yo por güey Porque no puedo cerrar la boca Ahí está Bueno, pues Ahí está Espero que les haya gustado, hijos Pues ahí luego nos vemos